Ahí, eso está bien. Está húmedo, ¿no? Sí, está fácil. Finamos un poquito a la virgenia. Bajando. Bajando a la virgenia. Por allá era. 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 Ah, Virginia, vos tenés que bajar esto si sos una. Don Gilero. Don Gilero. No decencista. No decencista. Para la cabeza, ya lo voy a sacar. Pasa, pasa, pasa. Ya lo voy a sacar. Si puede. Listo, se abrió el camino. No. 15. No. No. Bueno, acá vamos a regrupar. ¿Baja bien Virginia? Está lindo la sanda. Una capa bajando, un barquito de 10 también. Lo esperamos a Matías y lo esperamos a Carlos. Ah Matías, sí, Matías. Después hacemos otro videito. Miren lo hermoso que hay acá. Ahí está Matías. Bueno, ya vendrá Carlos. En la parte quizá.